¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar sobre un tipo de servicio que prestamos bastante interesante que es la evaluación para seguros y específicamente evaluación para seguros de obras de arte. Entonces, este tipo de evaluación, de repente se acercan las aseguradoras con nosotros y nos dicen, oye Marcelo, lo que pasa es que tengo un cliente, Juan Pérez, que tiene una obra de arte y que la verdad la quiere asegurar y nosotros, pues claro que la vamos a asegurar. Pero tenemos un detalle que necesitamos saber cuánto vale. Y la pregunta que están haciendo, ¿y para qué quieren saber cuánto vale? ¿De qué les sirve a ellos saber el valor? Bueno, porque hay dos cosas que necesitan saber. Una, que la aseguradora necesita saber el valor total de la pieza para poder determinar una prima. Esa prima es lo que ustedes pagan por el seguro, es lo que les va a cobrar el seguro. Y para poder determinar la prima, pues primero necesitas saber cuánto vale la pieza. Y en segundo lugar, necesitas saber cuánto vale la pieza, ¿para qué? Pues para saber cuánto pagarles a ustedes en caso que ocurra algún incidente con esa pieza. Se quema, se incendia, se la roban o X. Entonces ya ellos ya tienen una base para poder decir, bueno, pues por el robo te pago esto, ¿no? Este, por el incendio o X siniestro, te pago esto. Entonces, para eso sirve ese tipo de evaluación, para establecer un valor y con base en ese valor, pues poder ya actuar, ¿no? Y poderte asegurar, si no la empresa aseguradora, pues no tiene la menor idea de cuánto vale tu obra de arte, este, y pues no te puede asegurar. Pero claro que lo hacen, o sea, de hecho, tan es así que, pues ellos invierten en la evaluación para poder asegurar tu obra de arte, porque le interesa a la aseguradora, pues tener clientes, este, y es común que se realice este tipo de evaluaciones. Es una evaluación muy específica, muy especializada. De hecho, la experta aquí en la oficina de ese tipo de evaluaciones, mi hermana Diana, Diana Estrada, este, entonces ella es especialista en eso, ella es artista también, entonces así como que le da una mayor sensibilidad para hacer este tipo de avalúos. Aparte que le gusta mucho el tema del arte, entonces pues no batallamos nosotros y le asignamos a ella este tipo de trabajos. Entonces sí, es una especialidad ahí muy particular en el tema de la evaluación que nosotros manejamos aquí en la Corredoría Pública 31, igual nos ponemos a sus órdenes en caso que requieran algún tipo de avalúo de obra de arte. Podemos viajar, de hecho hemos viajado para poder ver, hacer inspecciones de los bienes, porque como lo han de entender, pues son obras de arte de alto valor, no se las van a enviar por paquetería, ¿verdad? Hay que ir directamente a hacer la inspección, igual también con el manejo, ¿no? Porque de repente puede ser muy antigua la obra de arte y pues no permite que se la maneje mucho. Entonces sin problema, nos hemos trasladado afuera de la ciudad sin problema. Bueno, pues no me queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Corredoría Pública 31 de Nuevo León, en YouTube igual también, Corredoría Pública 31 de Nuevo León. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Bye, bye.